ya están del plata deporte, salud y mucho más un programa de María Eva Díaz apuntando a la prevención y calidad de vida entrevistas a profesionales de la salud el deporte, historias de vida y mucho más lunes a viernes de 20 a 21 horas con María Eva Díaz muy pero muy buenas noches bueno, otro día más de vida ya en el fin de semana, ya al final de todos estos días que realmente hemos estado pasando maravilloso, pero se nos viene un sábado un poquito con lluvia con todo, pero bueno ya comenzamos con deporte, salud y mucho más un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera, que es mi operador técnico somos un equipo así que gracias Ema por estar siempre me voy a sentir agradecida un programa que apunta a la prevención a la calidad de vida estamos tratando siempre de hacer lo mejorcito para llegar a tu alma tanto sea de deporte de salud, medio ambiente hoy con las historias de vida como hacemos los viernes así que bueno pero que ya lo tengo acá el invitado especial ya lo tengo ya lo tengo acá y me parece que algo vamos a hablar algo vamos a hablar porque en efemérides deportivas antes de pasar a lo que es el aniversario del nacimiento de Fangio corredor realmente no cierto automovilístico de acá de Argentina el día olímpico se introdujo en 1948 para conmemorar el nacimiento de los modernos Juegos Olímpicos el 23 de junio de 1894 en la Sorbona de París con la creación del Comité Olímpico Internacional por el varón Pierre de Coutbertin el objetivo era promover la práctica del deporte en todo el mundo independientemente de la edad género o habilidad atlética fue en 1947 durante la cuarta no cuartuagésima primera reunión del Comité Olímpico Internacional en Estocolmo que el doctor Cruz miembro del COI en Checoslovaquia presentó un informe sobre la celebración del Día Olímpico Mundial que sería principalmente un día de promoción de la idea olímpica el proyecto fue adoptado algunos meses más tarde en ocasión no cierto de la cuartuagésima segunda sección en enero del 48 así que fíjense ustedes cómo realmente esto continúa y el primer día olímpico se celebró el 23 de junio del 48 en aquella oportunidad Siegfried Hestrom presidente del COI transmitió el mensaje a los jóvenes del mundo Portugal Grecia Austria Canadá Suiza Gran Bretaña Uruguay Venezuela Bélgica donde organizaron ese día no cierto olímpico en sus respectivos países y en la edición del 78 de la carta olímpica el COI recomendó por primera vez que todos los con organización no cierto los que organizan un día olímpico para mover el movimiento olímpico se recomienda que los con las organizen regularmente si es posible todos los años así lo manifestó en el 87 el día olímpico se celebraba con una carrera por su manifestador no cierto y 45 con participaron en el mundo de esta iniciativa realmente realmente esto es maravilloso que que estemos en medio de todo esto porque en este 2016 las actividades del día olímpico están siendo realizadas en los cinco continentes con la participación de más de 160 comités olímpicos nacionales y la misión es fomentar la participación en el deporte independientemente de la edad el sexo el estrato social o la capacidad no cierto atlética y nuestra provincia realmente avala todo esto que estamos haciendo y hoy hoy también es este es el el aniversario no cierto de de este señor que yo le les dije de de Fangio el aniversario de su nacimiento pero vamos a vamos a presentar ya este a Rodolfo Ojeda pero antes antes porque ya me estaba olvidando ya me estaba olvidando vamos a decir un poquito la temperatura vamos a decir la temperatura tenemos una temperatura de 7 grados 7 décimas si con una humedad del 77% bueno y ya estamos acá con Rodolfo Ojeda él es arquitecto justamente del colegio si de arquitectos de acá de San Luis Capital Argentina que es uno de nuestros auspiciante ¿cómo estás? buenas noches Rodolfo buenas noches María Eva le puedo agregar una cosita ay diga diga ahí una cosa fundamental hoy es se cumple un año más del fallecimiento de Gardel de Carlos Gardel hoy y al mismo tiempo el cumpleaños de Messi me va agregando todo fundamental fundamental eso porque hoy cumpliría creo que 29 años Messi y Gardel el día de hoy que es el día 24 falleció en en Colombia era donde falleció bueno este un año más de la muerte de Gardel del Zorza al Criollo exactamente pero también es de Fangio y de Fangio pero el nacimiento el nacimiento de Fangio de Fangio exactamente vos tenías una pequeña anécdota antes de comenzar yo tengo cuando era joven muy joven la recuerdo si muy muy así brevemente que mi padre cuando hicieron la carrera de Buenos Aires Caracas la famosa carrera de Buenos Aires Caracas Fangio el parque automotor en San Luis en una etapa la hicieron donde era la terminal antigua la anterior terminal era el parque automotor donde guardaban los coches y llegó mi padre para Fangio no era tan conocido en ese momento era conocido pero no tanto pero como llegaron los coches todo embarrado porque había llovido según mi padre no me acuerdo bien yo se le se le se le embarró todo el parabrisa y justo a mi padre le pide un un cortapluma para limpiar el barro del parabrisa a Fangio y Fangio limpió el parabrisa todo lo limpió y al otro día alargaron y empezó a pasar creo que llegó a los 20 y empezó a pasar corredores y creo que ganó la carrera a caracas esas cosas que la vida no es cierto te hace recordar y la otra de mi padre que yo no había nacido pero mi padre se acuerda cuando murió este Gardel el accidente que tuvo en Medellín Colombia mi padre se acuerda porque no había tantos medios de comunicación y en San Luis se enteraron como a las 2 o 3 horas que había fallecido en ese momento y la gente empezó a a comentar se mató Fangio se murió perdón este Gardel y fue muy muy importante esa 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 reunión de gente que decía como puede ser que Gardel haya fallecido un accidente fue bueno es que a todos no es cierto no nos pasa es así Rodolfo hoy tenemos la historia de vida como hacemos los viernes y bueno la historia de vida es del Club Huracán pero a ver cabe destacar que don Rodolfo tiene 79 años aparte fue primeramente docente no es cierto docente en Chuelo en Chuelo en Río Negro exactamente donde tuvo una experiencia muy muy linda que ya la hemos incluso comentado en su momento pero bueno hoy nos va a contar en parte porque le faltó el compañero le faltó el compañero que se me ha le bajó un poco la presión y dice no salga porque está muy frío entonces quedó en su casa pero de todas maneras ese señor Mario Becerra que es uno de los dirigentes más antiguos que queda en este momento del club perdón ex dirigente porque ahora el club estaba intervenido y al estar intervenido y ahora hay un proceso de judicial para para investigar donde metieron el dinero que bueno para para quedate ahí quedate ahí ya lo vamos a ver eso muy bien antes de antes de digamos de continuar con Rodolfo Ojeda con el arquitecto quería también decirte que ya comenzaron las inspecciones por precios de garrafas esto es muy importante porque el programa de defensa del consumidor perteneciente al ministerio de desarrollo social inició la inspección en comercios de la ciudad de San Luis que comercializan garrafas de gas no cierto este envasados el operativo estuvo a cargo de los inspectores Carlos Leyes y Facundo Alcaraz quienes se hicieron presentes en comercios ubicados en diferentes zonas de la ciudad con la finalidad de controlar los precios que actualmente ofrecen los revendedores al consumidor final asimismo informaron los comerciantes de garrafas que por normativa deberán exhibir los precios al público por lo que se le solicitó ubicar en el local un listado con precios de las garrafas a la vista de todos también se les pidió la información acerca del proveedor a quien comprar los envasados de gas para poder constatar no cierto si pertenecen a empresas distribuidoras oficiales y autorizadas para realizar dichas ventas esta medida se implementará para tener un mayor control y en cuanto a los cotos y evitar los abusos de algunos revendedores teniendo en cuenta los valores de referencia oficial oxilan entre 100 pesos para las garrafas vendidas en los puntos de distribución y un valor de hasta 150 pesos en caso de adquirirlas en punto de reventa cabe destacar que este operativo de control será permanente no es ahora van a realizarse también en supermercados gente los consumidores que observen irregularidades en los precios de venta de garrafas podrán realizar sus denuncias llamando al programa de defensa del consumidor al 266 445 2000 interno 1274 44 52 triple cero y el interno 1274 en la subicina ubicada en Ayacucho 945 sexto piso si no también se pueden si acá de San Luis capital y en Villa Mercedes deberán llamar a la autopista de la información y piden el interno 4085 y en Villa de Merlo al interno 4137 si esto por supuesto lo habrán escuchado también en otros programas así que bueno estén atentos no se queden y no paguen de más no tienen por qué realmente pagar de más y bueno en deporte ya tenemos parece que la olla se está destapando por todos lados porque la FIFA interviene a la AFA y desplazará de su cargo asegura el máximo organismo del fútbol mundial confirmó el desembarco de una comisión normalizadora para administrar la actividad de la casa del fútbol argentino el reemplazante del actual presidente será Damián Dupielet vamos que otro más para la moto hermano que lo tiró si salgo de una me meto en otra y bueno pero es así la cosa entre ellos se van a se van a boxear como digo yo vamos a ir a un temita musical Emanuel y la pauta publicitaria y ya regresamos con deporte salud y mucho más un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera y vamos a estar con el arquitecto Rodolfo Ojeda y la historia de vida como todos los viernes y hoy el Club Huracán ¿Por qué dibujando la palabra? ¿Por qué uno se esfuerza en demostrar lo que quiere aparentar si lo que es es lo que caña? ¿Por qué juzgar con tanta aliviendad lo que hacen los demás evitando nuestro espejo? ¿Por qué vender modestia si en verdad quien destaca su humildad multiplica más su ego? ¿Por qué no proponerse el desafío? Cambiemos el cristal de la mirada El cambio empieza por uno mismo sumando uno más uno por la luz en la palabra El cambio empieza por uno mismo sumando uno más uno por la luz en la palabra ¿Por qué golpearse el pecho arrodillado absorbiendo los pecados alineando su inconsciencia? ¿Por qué mejor que hacerlo lo evitamos? Actuando a conciencia venguamos la consecuencia ¿Por qué no proponerse el desafío? Cambiemos el cristal de la mirada de la mirada el cambio empieza por uno mismo sumando uno más uno por la luz en la palabra el cambio el cambio el cambio el cambio por uno mismo sumando uno más uno por la luz en la palabra vidrios ferrieres la solución a todos tus problemas palabrisas cristales automotor vidrios en obra espejos dbh frentes templados policarbonatos viselados vidrios ferrieres y tuzango 45 casi julio argentino roca san luis teléfono 266 442 2193 instituto del seguro de paraná entre ríos con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino hoy con agencia en san luis capital ribadavia 1255 teléfono 266 443 1235 y 266 442 2576 persilent óptica contactología anteojos recetados para sol y deportistas las mejores marcas del mundo excelentes condiciones de pago todas las tarjetas en peatonal ribadavia 568 de san luis capital teléfono 2664 425 567 gran feria los mendocinos con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad frutas verduras y hortalizas venta por mayor y menor habilidad bulgarroca 815 pedidos al 442 67 17 442 67 17 gran feria los mendocinos tu vida es valiosa animate a vivirla si a la vida plena no a las drogas la pastoral de adicciones de la diócesis de san luis te invita al festival de canto música y baile juntos celebraremos la vida y compartiremos testimonios de adictos recuperados de la comunidad cenáculo te esperamos el sábado 25 de junio a las 21 horas en el polideportivo del colegio Don Bosco no te lo pierdas química Dupuy con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más ventas por mayor y menor te esperamos en nuestras dos sucursales Chile 1488 y Julio Arroca 1029 San Luis Capital donde encontrás economía para tu hogar muy bien continuamos aquí con deportes salud y mucho más un programa de María de Badía junto a Manuel Herrera es mi operador técnico y te cuento que Bouchard Pedernera odontología general para adultos y niños tiene cirugías prótesis y mucho más en Pedernera 421 planta baja Papelería Junín más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso Papelería escolar comercial librería fotocopias formulario del automotor correo OCA regalería y mucho más por supuesto en Pasaje Artiga 832 y en San Martín y Ayacucho y la verdad que tiene mucho más porque para aquellos que les gusta realmente la pintura van a encontrar todo lo necesario para pinturas al óleo Colegio de Arquitectos de San Luis donde cumplen 30 años de su creación en Mitre 434 de San Luis Capital Argentina Pablo Computación técnico en redes desarrollador de software venta reparación mantenimiento de PC y notebook conectividad Wi-Fi en Pedernera 924 podés comunicarte con ellos al 266 44 25 600 de San Luis Capital bueno y ya entonces vamos a comenzar un poquito con lo con lo que es hoy la historia no cierto de Huracán cabe destacar que el club Atlético Huracán es un club social deportivo de la ciudad de San Luis y bueno el 5 de julio de 1930 un grupo de jóvenes fundaron una entidad deportiva con el nombre de Huracán contanos un poquito Rodolfo como fue eso con el nombre en principio fue con el nombre de Huracán Obrero ah Huracán Obrero el club Atlético Huracán Obrero en ello estaba un señor los hermanos Enciso este mi padre que es Rodolfo Ojeda este fue uno de los iniciadores que tenían de 19 años y el primer presidente fue Lucero no me acuerdo si era Manuel Lucero o Enrique Lucero pero Lucero era y después sucesivamente tuvieron formando parte de la comisión permanente durante varios años y el club fue progresando a medida que iba pasando los años y mi padre con 19 añitos tu papá con 19 años con 19 años se juntaron en la calle Colón y 9 de julio en la casa de mi mi querida abuela donde se juntaban las primeras reuniones y así pasaron los años sin tener un predio sin tener un estadio una cancha lo que sea pero pasaron más o menos 20 años que no recuerdo bien si era el gobierno de Zabal Ortiz o de Endeiza cuando mi padre trabajando en la casa de gobierno le pidió hacer comprar un terreno a los hermanos Sirabo al lado del polígono actual sí, sí, sí ahí se compró un terreno a los Sirabo y bueno el terreno solo no hacía nada pero había que hacer algo entonces mi padre como entrenaba al club en la calle en la calle Pringley Tuzango donde el ex ex Ranqueles el club Ranqueles después fue Luis Fuerza ahora está totalmente abandonado porque parece que van a hacer algo un terreno pegado a la casa de mi padre donde yo vivo ahora y ahí entrenaba a los jugadores con un libro en inglés para hacer las jugadas ya programadas eso no me olvido yo justamente y bueno así salió campeón Huracán varias veces y uno de los campeonatos que más recuerdo en el año 52 salió invicto campeón este hizo 43 goles pero en esa época 43 goles en total pero ¿sabe qué pasa? hay una cosa clave había un premio a los clubes que hacían 43 goles siendo primero y mi padre jugaba contra estudiantes eso yo me acuerdo muy levemente de eso que jugaba en la cancha Colón ex terminal de Omnibus ya ahí jugaban entonces ¿qué pasó? habían metido dos goles y faltaba un gol para los 43 entonces mi padre desesperado por fuera le dijeron muchachos un gol más un gol más y después podía haber hecho más y me dice no hagan más porque ganaron el premio cigarrillo 43 no me olvido más porque cigarrillo 43 le envió le envió un equipamiento no me acuerdo exactamente no me diga el de 43-70 el cigarrillo sí, 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 sí bueno esa es una anécdota la otra era que la comisión no estaba muy de acuerdo con mi padre cuando compraron alrededor del 50 a los 20 años del club el terreno al lado del polígono porque para cruzar el río en ese momento había que cruzarlo de bota y de casco ah, la pelota claro porque era todo era todo monte y y animal suelto entonces había que cruzar el río para aquel lado pero mi padre con toda la visión que tuvo porque sea mi padre tuvo una buena visión dice dentro de 20 años va a estar todo esto poblado y así es ahora totalmente totalmente poblado entonces quedó el club con aproximadamente dos hectáreas y media y se hizo el salón que tiene 22 metros por once promedio y ¿qué pasa? ¿con qué plata? mi padre se dedicó a vender jugadores ah, bueno no era ningún tonto porque una que lo descubrió a Juan Gilberto Funes cuando era ¿te iba a decir eso? cuando era muy chico sí, sí porque era vecino el padre de Gilberto era vecino en la calle Roca sí y todo ese sector era de huracán entonces ¿qué pasó? lo descubrió y dice vos vas a llegar lejos le decía el pibe y llegó lejos totalmente pero además de Juan Gilberto Funes me acuerdo de los hermanos Salomón del gallina Gil famoso gallina Gil que le decían todo fallecido ya desgraciadamente el calambito Quiroga el soy lo concha en fin mucha gente conocidísima y muy buenos deportistas y salieron campeón varias veces pero el club fue a medida que mi padre se retiró después de 30 años en el club o 40 se retiró y bueno por la edad que tenía lo fueron asesoraba a los nuevos dirigentes y le decían no 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 decaigan sigan adelante porque teníamos todas las divisiones inferiores y las superiores entiendo y y venían de New Soul Boys de Rosario y compraron a a este muchacho Gil que ya falleció también lo compraron y con ese dinero hizo el salón hicieron el salón que actualmente existe en el club pasaron los años y bueno en fin el club fue cambiando de dirigencia cambiando de de comisión y de gente bueno no no progresó mucho como estudiante como juventud en este momento pero cumple el 5 de julio 86 años y yo como hijo del fundador fui presidente hace 3 hasta hace 3 años y pico fue intervenido el club dejamos el club en cero de deuda cero de deuda pero fue intervenido desgraciadamente no sé si por una un capricho político lo que sea fue intervenido entonces ahora eso fue cuando fue anterior anterior al gobierno de ahora si el gobierno anterior si pero de todas maneras actualmente la comisión que estaba intervenida parece que se retiraron porque el dinero recibido por el gobierno no la no la invirtieron totalmente en el estadio entonces quedó la duda estamos en una demanda judicial ojalá la ganemos o sea es una palabra el club se vino abajo en ese aspecto pero seguimos siendo los veteranos y los que quisieron a Huracán como hay mucho seguro como el Goyo Ibarra el famoso arquero este que yo los veo por ahí están ya un poco viejos ya pero siempre hincha del club o sea el globito le decían el globito de Huracán claro porque en realidad era el globo el globo pero mi padre tiene una experiencia con el club Huracán de Buenos Aires con Patricio con Patricio porque mi padre viajó a Buenos Aires y el presidente del club Huracán de Buenos Aires lo apadrinó al club Huracán de San Luis apadrinándolo le cambiaron el nombre en su momento de club Huracán Obrero a club Huracán simplemente bueno y quedó así actualmente estamos pensando reunirnos nuevamente para para festejar los 86 años de su fundación hasta ahora llegamos a eso ha tenido muchos muchos campeonatos no me olvido de los campeonatos que ha tenido y los viajes de a Mendoza jugadores vendidos en fin este y con ese dinero se invierte en el club pero con toda la limpieza no como como en otros clubes que el dinero pasaba para otro lado si yo te entiendo entiendes bueno en eso me acuerdo permanentemente porque mi padre era fanático de Huracán con decirle que estando que se yo estando trabajando empleado en la casa de gobierno no le alcanzaba el dinero porque tenía que ir al club y un gasto otro gasto otro gasto era gasto permanente había que y él invertía él estaba claro en las camisetas en el equipamiento cuando era una cosa era la otra ser dirigente en este momento de un club o de una institución como un club social así se necesita mucho apoyo no solamente del gobierno sino de los socios y muchas veces los socios son indiferentes a veces hacen socios pero son indiferentes no hablemos de la comisión directiva que por lo general se reúnen 10 a 12 personas por comisión de los cuales trabajan 3 en la época mía que yo tuve de presidente trabajamos 3 por no decir Alberto Cosentino Karina Niño y Mario Becerra y punto punto final o sea no los demás ausente 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 entonces hay que trabajar si uno se mete en una comisión de un club hay que colaborar por lo menos en las reuniones totalmente 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 vamos a ir a una pauta publicitaria un temita musical y ya regresamos nomás para lo que es el final no es cierto seguramente va a tener alguna anécdota también de Juan Gilberto Funes o algo ¿verdad Rodolfo? algo debe tener por ahí y ya regresamos acá con Deporte Salud y mucho más y así que bueno vamos a la al temita musical y a la pauta publicitaria Vidrios Ferrieres la solución a todos tus problemas palabrisas cristales automotor vidrios en obra espejos DBH frentes templados policarbonatos viselados Vidrios Ferrieres y tu saingo 45 casi julio argentino roca San Luis teléfono 266 442 2193 Instituto del Seguro de Paraná Entre Ríos entre Ríos con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino hoy con Agencia en San Luis Capital Rivadavia 1255 teléfono 266 443 1235 y 266 442 2576 Persilent 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 óptica contactología 25 años 25 años ofreciendo productos de primera calidad frutas verduras y hortalizas venta por mayor y menor avenida julgarroca 815 pedidos al 442 67 17 442 67 17 gran feria los mendocinos tu vida es valiosa animate a vivirla si a la vida plena no a las drogas la pastoral de adicciones de la diócesis de San Luis te invita al festival de canto música y baile juntos celebraremos la vida y compartiremos testimonios de adictos recuperados de la comunidad cenáculo te esperamos el sábado 25 de junio a las 21 horas en el polideportivo del colegio Don Bosco no te lo pierdas química Dupuy con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más venta por mayor y menor te esperamos en nuestras dos sucursales Chile 1488 y Julio Arroca 1029 San Luis Capital donde encontrás economía para jugar muy bien continuamos aquí con Deporte Salud y mucho más un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera Bouchard Pedernera Odontología General Adultos y Niños Surugía Prótesis y mucho más en Pedernera 421 de planta baja Papelería Junín con más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso Papelería Escolar Comercial Librería Fotocopia Formularios del Automotor Correo Oca Regalería en Pasaje Artiga 832 y en San Martín y Ayacucho Colegio de Arquitectos de San Luis Cumplen 30 años de su creación Mitri 434 de San Luis Capital Argentina Pablo Computación Técnicos en Rede Desarrollador de Software Venta Reparación Mantenimiento de PC y Notebook Conectividad Wi-Fi en Pedernera 424 teléfono 266 44 25 600 de acá de San Luis Capital Bueno y continuamos continuamos con la historia ¿no es cierto? de vida del Club Horacán contarnos un poquito más ¿no es cierto? al respecto a mí yo lo que más quiero también saber porque como tu papá fue un ferviente ¿no es cierto? Sí enamorado de su club porque él realmente lo llevaba en el alma con 19 añitos que había ¿no es cierto? empezado y posteriormente ya teniendo más años él en casa donde yo vivo actualmente tiene en el jardín tiene pintados los globos tiene en la división del terreno tiene un alambado con otro globo y pasaba pensando en el club y bueno esto es lo que voy a contar es antes de morir un día antes creo que fue una hora antes me dice a mí cuidame el club ¿qué? porque él era era enamorado del club no ha habido otra persona que he visto tan enamorado del club acá por eso lo recuerdo ahora actualmente y el profesor Menéndez que el padre también fue dirigente del club como concejal propuso por intermedio mío también de ponerle el nombre de mi padre la calle del club o sea el pasaje de polígono a la ruta 3 se llama Rodolfo Ojeda ¿qué tal? ¿qué tal? esa es otra bueno lo recordaron de esa manera como como ha habido otros personajes también que merecen lo mismo pero de toda manera mi padre siendo fundador se mantuvo hasta que hasta que murió pensando en el globo él estaba en todo detalle claro en todo detalle cuando él solicitó el dinero para comprar el terreno trabajando en la casa del gobierno al señor gobernador le pidió a los hermanos Siravo del terreno que le vendieran y bueno el gobierno le dio ese dinero y compraron el terreno y con eso empezaron ahora de toda manera ojalá en adelante las nuevas comisiones tengan un poquito de de visión futura inmediata para decir bueno porque estaban haciendo también tenían fútbol para mujeres ¿no es cierto? sí bueno pero eso era sí puede ser no he tenido mucho contacto últimamente con el club pero posiblemente se agrande el club ahora ojalá sea grande porque está rodeado de barrios de muchas niñas niños es un barrio de muchos niños muchos infantiles porque mi padre amaba los infantiles para sacar los grandes que era después o sea así como Gilberto Funes que lo conoció de chiquito porque Gilberto Funes nació ahí nació en el club empezó en Huracán y terminó en River y sí 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 porque después viajó por todos lados todo en el exterior todo así como otros más como Salomón también que fue a San Juan Salomón también le decía le hablaba a mi padre mira estoy jugando acá en San Juan porque empezó en Huracán o sea Huracán sembró jugadores y cosechó cra en la palabra que ahora en este momento desgraciadamente los periodistas deportivos no es para una crítica una crítica constructiva no me gusta derrotar a nadie pero ¿sabes qué pasa? que los clubes están puntualizando dos clubes en San Luis estudiantes y juventud juventud y estudiantes no ya sé pero hay muchos que hay muchos clubes que están ahí a la deriva por en el aspecto periodístico sí 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 entonces tendrían que tener un poquito ahora el primero de julio cumplimos 86 años y les informo a los oyentes el aniversario del club es fundamental mi padre no sé ahora el recuerdo que lo tengo de él es terrible porque de hermoso porque al lado de casa se entrenaban los jugadores para jugar el partido el otro día y él en bicicleta recorría de noche la noche anterior del partido los lugares donde nocturnos donde podían estar los jugadores él recorría en bicicleta para decir che anda a dormir anda a dormir y claro porque se escapan no sí pero la noche anterior lo recorría lo hacía lo hacía iba el pelado Quiroga pobrecito también era un entrenador también bueno mucha gente conocida esa época que todos fallecidos ya pero las anécdotas que yo tengo en el club se reunían en casa pero ¿en serio lo iba a buscar a los clubes donde estaban? iba en los lugares nocturnos donde le informaban che tal jugador está en tal lado entonces iba ah tenían los chivos espiatorios sí 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 o sea los cuidaban mucho en ese aspecto y fíjate así llegaron muchos buenos muy buenos muy buenos me acuerdo algunos partidos de Gilberto Fule cuando yo los últimos apenas me acuerdo yo cuando jugaba y llegaba a hacer un crack en la calle era impresionante impresionante un mes y de ahora lo ves así sí sí extraordinario extraordinario bueno vos estuviste tres años ¿no es cierto? sí no yo hasta hace tres años hasta hace tres años perdón anteriormente tuve pero hicimos lo que pudimos porque la comisión nuestra trabajó entre doce trabajaron tres o cuatro no trabajaron más eso no podíamos ser de barrendero limpiar los baños presidente de boletero sí sí no 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 se puede así o trabajamos en un mismo sentir todos claro claro o sea hay que ser hay que ser responsable en ese aspecto aceptar una un cargo en una comisión directiva y no ir nunca a las reuniones no puede ser eso totalmente totalmente bueno hasta aquí entonces la historia de Huracán le agradezco muchísimo que no estuvo ¿no es cierto? Mario Becerra que conoce también mucho le enviamos un gran saludo sí yo le mando un saludo aquí que se mejore y que ya voy a conversar con él después y lo mismo le digo al Alberto Cosentino que fue director técnico hasta hace hasta hace tres años y después los otros dirigentes que el hijo de que fue presidente primero también en Lucero que vive en el volcán creo este bueno muchos muchos dirigentes viejos ya como los hermanos Enciso los hermanos Enciso eran fanáticos cuando nació el club yo me acuerdo porque todos han fallecido ya de todas maneras le escribieron el viejo arriba Huracán arriba el globo arriba Huracán así permanentemente permanentemente seguro 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 pero bueno todo pasa desgraciadamente el club ahora puede ser que se levante porque tengo confianza y esperanza de que el club se levante y siga adelante porque ese lugar esa barriada que hay del polígono necesita un club como ese pero que que sea más activo entre los infantiles y los grandes seguro o sea que sea que aparte sea una sede de reuniones sociales o sea de encuentro social o barrial como quieran llamarle si 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 seguro seguro y es ahí donde pueden reunirse los chicos y no andar en la calle exactamente eso es lo que lo que es cierto nosotros Rodolfo yo te agradezco realmente igualmente y hasta una próxima porque yo sé que vos tenés mucho mucho poder también después tendré que venir con otros más dirigentes veteranos ya que pueden aportar más que yo todavía muy bien muchísimas gracias María Eva y estoy a tu disposición muchísimas gracias a vos el arquitecto Rodolfo Ojeda con su historia de vida por supuesto del Club Roacan vamos a ir solamente a un temita musical Ema y enseguida regresamos con Deporte Salud y mucho más muy bien continuamos aquí con Deporte Salud y mucho más un programa de María Evalía junto a Manuel Herrera realmente gracias al arquitecto Rodolfo Ojeda por esta pequeña historia y la verdad que se ha perdido mucho no es cierto lo que son los valores a veces este no es cierto los hijos preguntan papá o mamá que son los valores y la verdad que un padre muchas veces dice para muchos es dinero propiedades joyas negocios los sueldos elevados no es cierto pero para los que somos verdaderos padres decimos que son la familia los amigos la lealtad la honestidad la gratitud la sencillez no es cierto lo que es la humildad un niño no necesita realmente un celular gente linda porque parece que la tecnología está en que el celular es todo el televisor es todo un niño necesita desarrollar la creatividad no aprender a digitar un celular un niño necesita aprender a dialogar cara a cara y no a enviar emoticones un niño debe aprender a jugar en la naturaleza no a convertirse en un robot pegado a una tecla un niño necesita actividad física no estar sentado con el chat en la mano un niño debe aprender a expresar emociones y dialogar no enviar caritas tristes o alegres para eso estamos nosotros para que realmente podamos guiarlos y contenerlos y estar realmente al ladito de ellos que pena que muchos clubes han cerrado muchos clubes incluso no pueden estar compitiendo como tendría que realmente ser como está pasando también con el club Huaycurú como sociedad española y como hablábamos con el profesor de educación física prácticamente profesor de educación física Daniel Iglesias por situaciones económicas lamentablemente como hablaba también Rodolfo Ojeda el arquitecto que hay comisiones que lo único que quieren es poder llenarse los bolsillos ellos como venían ya de familia lo que querían lo poquito que digamos que conseguían económicamente ¿no es cierto? era invertir en el club pero lamentablemente está la otra parte está la gente que primero está el dinero las propiedades como dije antes la joya los negocios y esos sueldos elevados yo en estos días caminando por las calles me he dado cuenta inclusive inclusive hoy cuando que cosa ¿no? porque una presta atención un señor que estaba sacando su camioneta usted puede creer que alguien paró como para decir bueno va a sacar la camioneta freno ¿no es cierto? y dejó que saque la camioneta ¿por qué no voy a ser solidario en eso? ¿por qué no voy a ser solidario en eso? ¿saben qué? era una persona mayor inclusive muy mayor entonces ¿saben lo que hice? directamente me bajé de la vereda y le hago así me miró como diciendo ¿qué te metes? ¿o qué te quedas? momentito por favor y le hice una sonrisa y le dije al señor que avanzara y que sacara su camioneta trabajar en un mismo sentir no es fácil pero tampoco es difícil tenemos que hermanarnos tenemos que ayudarnos desde lo más simple entonces al hacerlo desde lo más simple es cuando en verdad vamos a empezar a tener esa hermandad recuerda siempre la vida me sonríe porque busco su sonrisa y terminamos y terminamos siempre diciendo acostúmbrate a lo bueno que el hábito lo hará agradable acostúmbrate a lo bueno que el hábito lo hará agradable los hábitos son agradables pero lo bueno porque lo malo tarde o temprano te trae la falta de armonía y la falta de armonía no te deja felicidad acuérdate siempre de eso que tengas un hermoso fin de semana no te pases con la bebida no te drogues viví en familia no discutas en tu casa no maltrates a tus hijos ni a los animalitos amá a tu gente amala y si Dios lo permite el lunes que viene aquí en Radio del Plata 93.7 de FM en Palabra de Radio en Palabra de Radio en Palabra de Radio en Palabra de Radio en Palabra de Radio